Esto no se ve, eso se siente ¿Qué tal amigos? Chuteando se llegó hasta el estadio Jorge Newberry En instantes se viene Atlético Palpalá y Deportivo El Cruce Pero antes, vamos a hacer unos desafíos ¿Te parece si lo miramos? ¡Dale! ¡Vamos! Bueno, estamos con Juan Acosta, el entrenador de Atlético Palpalá del FEMINO ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias Estamos en la antesala de lo que va a ser un nuevo encuentro del torneo liguista ¿Cuándo se chuteando? Lo escuché nombrado, bastante nombrado, pero no, acá en Palpalá la verdad no tuve la oportunidad de verlo Bueno, ahora va a tener que verlo el martes para ver el desafío, este es un programa de desafíos ¿Se anima uno? Muy bien, a ver si podemos, sí, cómo no Bueno, vamos a ver el profe Juan Acosta ¿Cuántos jueguitos puede hacer? No, acá estoy lesionado, estoy mal de la rodilla ¿Cuál es la cabeza? No, 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 este no puedo moverme No, no, la verdad te digo Si quiere puede nominar a una jugadora para que haga... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver a Zaira Zaira, 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 venga Zaira, ¿cuánto? Aramayo Aramayo A ver, vamos a ver Está una jugadora de la escuelita de fútbol Bueno, estamos con Zaira Aramayo, ¿conoce el programa Chuteando? Sí Bueno ¿Se anima a uno de los desafíos del programa? Eh... ¿Desafíos, sí? Sí ¿Cuánto? Ah, usted, si usted quiere bailar, la esperamos, después le encuentro Ya ha visto los desafíos, ¿no? Sí Bueno, vamos a hacer, a ver, cuántos jueguitos el profe eligió a vos A ver, ¿cuántos jueguitos podés hacer? A ver, ¿cuántos jueguitos podés hacer? Y a más, a ver Una, dos, tres, cuatro Ah, bien, la maneja bien, con razón el profe La vio bastante bien Expertos, expertos, Bob Con hinchada y todo Muy bien Eh, sirve para precalentar, ¿no? Antes del encuentro Muy bien Zaira Eh, podemos seguir hasta mañana Pero bueno, ya ha ingresado la terna Bueno, Zaira, eh, muchas gracias por prenderte al desafío Y si querés mandar un saludo al programa Eh, sí, a mi mamá, que se encuentra ahora internada Y bueno, que se recupere Bueno, muchas gracias El martes, te esperamos a las 21 horas Nos buscás en Inducutiva TV, chuteando Bueno, bueno, gracias Bueno, muchas gracias, profe Bueno, gracias a ustedes por venir Y la verdad, divertirnos, sacarnos una sonrisa Muchas gracias